Bueno, ha salido la prescripción de la acción penal, lo que me parece que es justo y adecuado al derecho. Este es un delito cometido por un cura que no tendría que ser cura, hace muchos años, hace 20 años. Por lo tanto, es natural, normal que sea, que haya ocurrido la prescripción. Decir que un delito de lesa humanidad es una torpeza muy grande, yo creo que no corresponde porque es un abuso sexual por tocamientos. Y aunque el cura no debió hacerlo porque era cura, porque tenía su cargo de los chicos y porque esas cosas no se hacen, merece nuestro mayor repudio. Pero ese hecho que merece nuestro repudio, desde el punto de vista del derecho, está prescripto. ¿Pero usted fue patrocinante del Cardenal Carly, oportunamente? No, porque Carly no fue llamado a la justicia. Yo lo he asesorado a él y a otros prelados, simplemente. Por eso estoy interiorizado del hecho. Doctor, ¿usted consideró que las autoridades eclesiásticas incurrieron en el delito de encubrimiento, oportunamente? No, porque es un delito de acción privada. Es decir, acá tendrían que haber hecho la denuncia de los padres, que yo no sé si los padres sabían o no. Pero así como supieron los curas, tendrían que haberse vio de los padres. Entonces ellos son los dueños de la acción. Es una acción de instancia privada por la naturaleza del delito. Gracias por ver el video.